En la arena Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé viendo tus ojos y empecé a correr Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte Con tus manos cariñosas hiciste mi rostro y me pusiste en pie Para decirme hijo nunca te dejé de amar Vivo para adorarte, he venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte, he venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Aferrado a tus promesas voy cual peregrino Gritando a los cuatro vientos tú eres el motivo De este arreglo cico inmenso que me llena el pecho de infinita paz Pues en tus manos yo deposité mi voluntad Aquí estoy mi salvador Vivo para adorarte, he venido a alabarte, he venido a alabarte Vivo para adorarte, he venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte, he venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte, he venido a alabarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Amén